Deberíamos ya, por supuesto, de ayer, tener un comunicado de la Dirección Regional de Educación de Lima y nada. Deberíamos tener un comunicado del Ministerio de Educación y nada. Sin embargo, los colegios, los colegios de manera independiente, en comunicación directa con los padres, muchísimas instituciones educativas, están señalando que hoy o no hay clases o las clases se llevan de manera virtual. ¿Dónde están los vehículos y buses que la Policía Nacional del Perú desde las cinco y media de la mañana está poniendo a disposición de la gente en la capital de la República? Escúcheme, Lima Este, 10 de octubre, la comisaría va a estar en el paradero 7 de la avenida Vice, en la avenida Mareategui con la avenida Héroes del Cenepa y también en el portón de Jicamarca. Eso estamos hablando de Lima Este 1. En Lima Este 2, en Huaycán, Óvalo Santa Rosa, en Vitarte, en la avenida Javier Prado con la avenida Nicolás Aillón, en Manchay, en la carretera Cieneguilla, kilómetro 11, en la curva de Manchay. Atención los que están en Lima Norte, Ancón, Norte 1, en el Óvalo de Chacas. En Norte 2, en Santa Luz Mila, Primera de Pro, en Independencia, en la avenida Carlos Izaguirre con Panamericana Norte. Lima Sur, escuche bien, Villa El Salvador, Óvalo Mareategui con la avenida Pastor Sevilla y la avenida Mareategui. Villa Chorrillos, estoy en Lima Sur. En la curva Chorrillos, en la avenida Guardia Civil con la avenida Huaylas, también va a estar un bus de la unidad de servicios especiales de la Policía Nacional del Perú. Y en Lima Sur 3, Nueva Esperanza, en la avenida 26 de noviembre, cuadra 19, paradero 11, cruce con San Pedro, esto es Villa María del Triunfo. Y en Mareategui, en la avenida Salvador Allende, cruce con la calle San Antonio o Santo Toribio, perdón, esto también es Villa María del Triunfo. Estamos hablando de vehículos de Dinoes, estamos hablando de vehículos de la unidad de servicios especiales, que la Policía está poniendo a disposición a partir de las cinco y media de la mañana para que puedan movilizarse a diferentes lugares de la capital de la República.